hola muy buenos días amigos y amigas por acá nuevamente con otro vídeo más agradeciendo adiós por tenernos acá pues miren que este día hemos venido con iris porque hoy lo voy a bañar vengo a bañar a iris yo ya porque le dan a los piojos y saluda ahí lo que pasa es que iris traía los cochinitos entonces por eso viene llena de lodo pues miren este día vamos a ir a dar un paseo al otro lado del río hoy vamos a la mañana porque siempre queremos ir y siempre hay que hacer río de tarde entonces por eso hoy vamos pues ya está iris ya chiquita la miro vamos a pasarlos al otro lado voy a grabarle a iris y se calle voy a grabarle a iris se cayó vámonos así vámonos así así vámonos hombre ya vamos a venir y si estamos ya mira yo no le decía mal pero dios también calle la iris de verdad y de que yo no hay miren bien perfumada bien al oración y a la muchacha se golpeó la taba ay ya sé dónde se paró jaja vamos así se va a ir no me la va a mojar a todos modos así que ya me vení a pasar bañando yo también ah pues mejor voy a pasar no voy a pasar ahí jaja jajaja jajaja ay dios mio ay yo ya va a caer usted va a quitarla llena mejor porque mi mejor podría caminar descaso que con llena jaja Si es que es jugando hasta usted. Espere, voy a pasar vivo, no se que me caiga el teléfono en el agua peligroso. Tiene un poquito el aire. Ando de mala suerte. Ay Dios mio, hoy si me he morido, de veras. Que no me moje la talla, me la baño toda ya. No que si, también hice las piedras. Vamos a ir, vamos a ir. Ay Dios mio. Pues si no me moje. Ay Dios mio. la vida estaba mojada abajo ya se había bañado ya se había perfumado y todas las cosas y ven a caer en el río ¿por dónde vamos a ir? ¿se puede? ¿ya abrieron? ¿están guapos? bien sexy y ya creen que ven a sacar para la casa ¿no va a poder dormir? ¿y qué vas a hacer para el niño que no va? es que si va va pequeño río pero lleva fuerza las piernas están lisas sí, también lisas yo le voy a pasar arriba y vení chistando vení haciéndole chiste ahí brillando los puestes para los vallajos para la casa las vacas van acá pura mil viola ahí ahí le hablan debajo ya están unos gusanos ¿qué nos pasó? uy bien vamos a dar la vuelta mejor miren al toro sin eso hubiera venido bien este maquillado hay dejado todo todo negro todo negro si ellas lo llevaron yo le dije que venía a usted no se me quise yo le dije que venía a usted no se me quise lleva frío lleva frío así así le ponemos la caída de picadillo así la vamos a poner en la caída de picadillo ah pero voy a dejar un pote portada ahí a ver cual queda y del barrio de madrile a boca va el minicadillo si hay de veras a rato se pone la falda para salir las dos juntas gemelas yo le voy a poner le voy a poner mi ropa le voy a poner la marca Lilian no le voy a poner si es cierto que bonita va el color o yo me miro así mire mi mujer de veras toda mojada mi mujer del choc toda mojada yo me quería regresar también a otra ropa y yo me quería regresar también a otra ropa hasta en picadillo me dio en el pescuezo por venir buslándome pase para este bar para que se mire esta barra nos va para adelante me quiere dar tos de tanto hechistar de tanto hechistar que es lo que le puede dar a uno diga todas las cosas que le damos de tanto hechistar le puede dar una gran tos y de la gran tos después hasta mía si es cierto hasta vómito le voy a dar a la gente ajá hasta llorar de tanto hechistar llora llora aún ya me ha pasado así que nosotros pasamos chistando porque dicen ya te más chistabono más adelgaza y eso puede ser cierto no creo usted yo me dio después en los videos que ponen me agacho que ahora me lo ganan las lotes aquí en la cabeza pero ahorita es normal ya me van a hacer más pelo me voy a echar sábila me dijo que me eche también una suscriptora dijo que me pude echar canela con con café un shampoo entonces voy a hacer eso pero ahorita es por demás siempre le cae el pelo lo vamos a meter para el lado de ella salve 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 oscuro se ve aquí usted me acabo de estar nombrando el sol pero la alumbra yo nunca pensé que usted se iba a caer y yo tampoco no pero usted me echó la asalación la asalación tengo la asalación hay que cuidar con el teléfono que no aguanto la mano nosotros siempre los traemos a pasear aquí al monte porque somos del monte somos de campo si señor yo soy de gancho y de bota hacia caballo muy nacido y criado vamos a comprar un caballo con pantalón de cuero con pantalón de cuero y sombrero de charro un gran cinchón por el cinchón se lo cubrió toda la panza un cinchón más de dos cuartos ayer no hubiera venido por ahí no hubiera venido por ahí miren que oscuro es el de aquí miren esta es la teca que no me miren la cara que no me miren la cara me duele el pie ya me caí al teléfono para venir burlándome de ir y cuando sigo cae en el río en el río si ah yo hubiera chistado miren aquí pasa agua miren como el bebé cuando he vuelto al teléfono para arriba me ve como hinchado pues si igual que ayer en la mañana ayer en los días me sentí hinchado otra cosa es que cuando vengamos a agarrar los chacalinos aquí acá pase de verdad dígalo dígalo no de las que decimos en secreto vamos a buscar la cueva las vacas se quedan donde quieras se quedan no falta que me caiga aquí no hace que me caiga que me estuve ay 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 no quiere ojocote mire porque no mire que lo come miren amposas que hay de agua miren aquí tienen chipelino alguna miren alguna persona dijeron que era chistar 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 es reír una persona reír nosotros dijimos chistar miren la madre de chipelino ya tiene florcitas vayan pues miren ya estamos aquí pues yo les quería mostrar este video pues de todos modos le empezamos de allá de la casa cuando Iri cayó en el río anda bien bañada con un médico gran frío anda y yo ni me yo ni me bañada ahí la va a dejar ahí la va a quedar usted es que miren este día vine frontal este día vine a enseñarle aquí a una amiga a costudiar en máquina de pedal porque las que yo tengo de corriente entonces como yo primero aprendí en máquina de pedal y ya después de corriente más fácil que en esta porque en esta quiere tantello movimiento a los pies dice que yo la aguja la puede poner pero o sea nunca he cosido como que la hilera se traba aquí abajo no sé en qué estará ahí le vamos a explicar miren por ahí está ahí entra la maestra la maestra poderosa 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 no fíjense que uno poco a poco podría aprendiendo a costudiar porque a mí este me costó un poquito porque a mí siempre se me iba el pedal solo para para adelante ya ni me acuerdo pegamos a pulsa ya se me olvidó tela como cualquier tela cualquier tela quiero ver estas agujas número ya vi ¿sabes qué número de aguja es esta? ¿quieren para que nos mire? ¿de ahí viene el número? miren aquí hay trailer ¿cómo se llama? la bobina no la tiene aquí ¿qué es eso? la cosita que lleva aquí para la hilera ¿a dónde? no tiene carapachito ¿a dónde? aquí ¿quiero ver? aquí le falta no, así ven ella no me dijo me lo voy a traer una de la casa vaya ahora ¿y qué es? ¿dónde va la hilera? la otra hilera la que va abajo ah, sí pero esa no traía así venía esta le tenía que comprar la boladita esto un congrejito ¿eh? sí, pero como no me dijo no ni yo me acordaba entonces así no podemos hacer nada porque como no tiene la, ¿cómo se llama? ¿a por qué fue eso que la hilera de traba? tiene que tener hilo aquí el hilo aquí el hilo por donde va al menos vamos a venir después entonces vaya la aguja mire como aquí está pachita los pachitos siempre tiene que ir para allá ¿para adentro? ajá para allá va a estar la aguja número 12 la que tiene con esta algunos pueden coser tela ¿así? sí, esta se puede porque es aguadita vaya la hilera esta va a ir enrollada aquí, mire ajá después va a ir aquí y después va aquí no, no, espérenme no, ya se me olvidó mire aquí es la cosa yo la pasaba acá ven, este otro aquí es igual como esa aquí va aquí solamente es así ya de ahí va aquí va como la máquina que yo tengo 200 diferente yo la metí de aquí para allá la metí porque está deslechada pero la hilera siempre la va a meter de aquí para allá y la bajarla para acá y la va a hacer para allá y yo la metí de aquí para allá para acá para acá para acá se jala después para atrás para allá y lo que va a hacer se va a coser bonito un rato pero cuando pero si usted se le va para adelante le va a maniar la hilera porque así se va a a mí bien maniadas la segunda le hace un cal y no es aquí abajo por dentro va entonces tiene que girar las ruedas solo para acá solo para usted pero igual falta de volado va a venir otra vez voy a venir porque como no lo tiene yo tengo ahí le voy a traer uno de los que yo tengo y le voy a ir de los otros por ahí que tiene que comprar igual hace falta algo otra cosa si lo donde va arrollando la hilera le voy a ir también este eso vaya este siente usted e intente pedalear pero que le gire la rueda solo para usted así como está sin aguja así practique yo no quite los pies siempre manténgalos ahí yo al principio con los dos pies le sirve una fuerza ahí va mira ahí va girando normal ya puedo va tiene que girar solo para y estas cosas si van aquí estas estas son normales para la puntada esta yo lo mantenía aquí y esto eso es como sea como vean que no va para ya se trae aquí aquí él está borrando a ver cómo bien este este supuestamente es como para para hacer cosas así como de zig zag pero creo que esto ya no ya no va a furular ya no va a furular mira mira ahí está mira ahí está bien ya lo poné y cuando va a venir eso es lo que usted tiene que practicar no sé este a ver cómo se va a tal vez para venir una tarde o ir siempre llueve llorarnos a venir siempre llueve siempre llueve entonces usted lo que haga practique eso de que le gire solo para acá solo para acá porque una vez le gire para acá le va a coser bonito pero una vez le haga para allá tal vez coser un pedacito de esta tela bien bonito y se le hizo para adelante ya empezó a comer la tela y la hilera se le gana desnuda si así se me atoraba por dentro porque usted dice que le falta algo todavía también y ya con eso que usted tiene que le va a poner si ya cuece si con eso si le falta solo eso sabe si le pese la cara sucia ahí o bien allá hay donde comprar las agujas voy a comprar más agujas porque ya quebré una si hubiera que sí es que eran bastantes la tijera que hay la puso y va a creer que la niña le mete la tijera aquí bajo la aguja es más no el pedaldella no y la quebraron peligrosa la aguja aquí se pone un rollito que viene así aquí se mete un rollito de qué es lo que voy a enseñar este para enrollar la hilera te hizo los espacios de la hilera para acá y aquí pedale ya bueno y solito en la hilera aquí quiero comprar la hilera también a veces venden más gruesa hay bien hay unos que así son que barato pero le dilató en toda la vez es muy grande más delgado no hay de eso tiene que comprar para acá menos que compre un boladito de esto que sea más alto porque esto se puede comprar de eso para que haya ligerito yo creo que hay que terminar de estar costurando no pero a ti ya le traen bastantes hileras para que no no mire lo tenía pero ya si tanto estorar la hilera ahora cuando empecé a coser cuanta hilera gasté yo sí desperdicie con un carrito de eso exacto sí no digo que así los torsales que les acaba debajo entonces vamos a venir después para hacer el video tal vez en la tarde pueden venir no Gracias.